Estamos con el congresista Carlos Mesías de Fuerza Popular, a quien le damos también la bienvenida. Congresista, gracias por estén con nosotros. Buenos días a sus órdenes. Bueno, ¿a qué considera usted que ha sido básicamente las razones por las que no se le ha dado el voto de confianza al gabinete cateriano? Bueno, lo que ha dicho el presidente y el mismo cateriano, desde mi punto de vista parece un chivo expiatorio, en realidad está vinculado con el tema de la ley universitaria del ministro Benavidas. ¿Esas son las razones? ¿Hay algún vínculo con universidades que hayan determinado la votación en esta ocasión? Bueno, parece que no, porque en primer lugar, en Acción Popular ya ha salido a desmenter un arreglo de esa naturaleza el único interesado que es Raúl Díez Canseco, ¿no? Porque tiene la universidad de San Ignacio, que además está licenciada. Por otro lado está el partido de Alianza por el Progreso, de César Acuña, que también está licenciada. Y después los otros grupos políticos se han opuesto por razones ideológicas, como es el Frente Amplio y Perú Podemos, y Unión por el Perú de Atabrumala. Y Fuerza Popular, con excepción de Marta Chávez y yo, le dieron la confianza al gabinete. Y por último, como se trata de una acusación muy grave, me parece que el presidente de la República o Pedro Cateriano están en la obligación de decir qué pasó, para que esos congresistas puedan ser expulsados del Parlamento, haciendo uso de la inmunidad parlamentaria, si es que lo hubo, ¿no? Yo más bien lo que creo que lo que ha pasado es que al gabinete Cateriano le ha faltado sentido la realidad. Hay mucha soberbia y ha pensado de que este Parlamento, como forma parte de su creencia, es un Parlamento de incompetentes, de gente poco preparada, ¿no? Que quizás pueda ser que tenga razón, pero el hecho de que haya en el Parlamento, quizás con algunas asombrosas excepciones, poca preparación, eso no quita de que no tengan la valentía política para haberle dado al presidente otra elección política, porque la denegatoria de confianza es solamente eso, una respuesta política, ¿no es cierto?, a un presidente que ha hecho escarnio y desprecio de un poder del Estado, que sí que es una pieza fundamental para garantizar el equilibrio de poderes en una democracia que quiera ser llamada como tal. ¿Usted ha expresado que jamás le daría la confianza al gabinete de un gobierno que ha pisoteado la Constitución? Sí, pues Cateria no representaba eso, ¿no?, porque fue uno de los que alentó el cierre del Parlamento anterior. Y creo yo que el Parlamento anterior no fue obstruccionista, el presidente entró siempre de frente a confrontar, como lo sigue haciendo hasta ahora, y por razones de principio ningún Parlamento se cierra, menos la forma abusiva y prepotente como sucedió el 30 de septiembre del año pasado. De acuerdo, ¿cree que tiene el presidente Vizcarra la oportunidad de remendar la forma en que ha venido afrontando la pandemia también, con un gabinete renovado, quizás de ancha base? ¿Cuál cree que debe ser la estrategia que debe...? Me parece que ese es el mensaje, ¿no? Me parece que la denegatoria de la confianza es el mensaje que el Parlamento le dice. Mira, ¿sabes qué? El gabinete que nos has traído es un desastre, no sirve para nada. Con Pedro Cateriano, que parecía un presidente de la República inaugurando su mandato, hablando de proyectos de ley a largo plazo, como la construcción del metro en las líneas 2 y 4 que sirven para cuatro años, que no dijo nada de la pandemia, que no habló cómo se iba a solucionar los problemas de la gente que se está muriendo sin oxígeno, que solo tuvo, que no hizo un mea culpa de los fracasos de este gobierno en esa materia, porque para nadie es un secreto que la epidemia del coronavirus se ha salido de control. Ya no está en las manos del presidente de la República controlar esto. Ha dejado a la ciudadanía abandonada a su suerte. Entonces, un Parlamento que se respeta y que además, un Parlamento que quiere ser representativo de las aspiraciones del pueblo, no puede olvidar el sufrimiento de la gente que en los hospitales se muere por culpa de inasistencia, por culpa de indolencia, porque no hay mascarillas, porque no hay oxígeno, que es fácil de hacer. Entonces, ¿cómo se puede dar la confianza a un gabinete que va, no es cierto, al Parlamento a decir que ha habido un pequeño rebrote o ha habido un pequeño repunte? ¿Cuándo sabemos que la gente se está muriendo en Arequipa, en Junín, en Casamarca, en Loreto, en Chiclayo, en Lima, y que el gobierno ha dejado a la ciudadanía a su suerte? Pase lo que pase, salgan a la calle y vayan a contagiarse y a morirse. Que no hay una estrategia definida, que no sabemos cuál es el plan que se ha armado desde el gobierno para poder sacar adelante al país, porque no va a haber reactivación económica mientras el virus no sea controlado, mientras el virus no sea por lo menos aislado. Ahora, parece que el presidente de la República al respecto ya está desorientado, está sin rumbo, no parece tener un derrotero, por lo menos claro, no lo tiene. ¿Necesitamos un presidente del Consejo, ministro, que asuma esa falencia? Sí, definitivamente. O sea, que sea un presidente del Consejo, ministro, que no sea un chicheño, como lo ha sido Ceballos, ¿no es cierto?, que se ponga al frente de un gabinete, que sea capaz de decirle al presidente, mira, yo voy a asumir la cartera de gobierno, ¿no es cierto?, la conducción de los ministerios, pero con una condición. Estas son mis condiciones, tales, 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 tales. Y además como el presidente ya está prácticamente de salida, los últimos siete meses son ya de salida, ya convocó a elecciones, lo único que le queda, además atrapado en la soledad del poder, lo único que le queda es dejarlo al primer ministro que gobierne, ¿no es cierto?, y él pasar a un segundo plano, confrontar menos, salir menos en la televisión y dejar que el nuevo gabinete se arme con figuras que puedan ser capaces de dialogar con el Parlamento, pero parece que no va a ser así, ¿no? Parece que lo único que van a ver son parches en el gabinete, o sea que va a ser la misma gente. Sí, parece que va a ser la misma gente que va a hacer algunas rotaciones, y es probable que el que sea el primer ministro, si no me equivoco, vaya a ser el que ahora, o el que ostentaba el cargo del ministro de Defensa, que se ha pedido Walter Marzo, que en el fondo era el que en la práctica era el primer ministro, porque Ceballos decía una cosa y éste le contradecía, ya no mandaba, Ceballos perdió el liderazgo, y el que asumía las cosas en el terreno, y el que tomaba las decisiones en la calle era Walter Marzo, que parece que ahora va a pasar a ser el primer ministro. De acuerdo. Y es, claro, es lo único que va a hacer. Más de lo mismo, más de lo mismo. Claro, una pieza aquí, una calle allá, porque un gobierno, en medio de la situación a la que nos ha llevado, nadie va a tener la suficiente... Claro, porque lo que hace falta, congresista, es una visión, ¿no? Porque Walter Marzo es el mismo ministro que dijo hace unas semanas atrás que se había producido un ligero aumento, un manejable, un pequeño aumento manejable. Esas fueron sus palabras. Un ligero aumento manejable. ¿Qué cosa es manejable? Si ese señor va a dirigir al presidente del consejo ministro, entonces... No, ese es el problema, porque se sigue mintiendo a la ciudadanía, ¿no? Y además, como usted está viendo, los funcionarios que salen, salen con una daga en la mano para introducirse al presidente en las entrañas, como ha sido el caso de Marín Batú. Bueno, y a buena hora, porque nos ha revelado que durante todo este tiempo nos han mentido sobre las cifras, que no son 20.000 muertos, sino 50.000. Y que de aquí a octubre y de aquí a diciembre las cifras van a llegar a 50.000 más. O sea, van a haber 100.000 muertos. Es una desgracia. Totalmente. El país necesita saber la verdad. ¿Por qué? Porque la gente está bajando la guardia. La gente ha salido a la calle porque tiene que trabajar, pero tiene que salir a trabajar con las seguridades del caso, con estrategias, en fin. Y todo esto no está sucediendo. O sea, la salud de la gente ha quedado en sus manos. De acuerdo. Ahora el gobierno ha dicho que cada uno vea cómo se cuida. Entonces, no hay salud en el país. De acuerdo, congresista. Le agradecemos por este enlace con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Conversamos con Carlos Mesilla, congresista de Fuerza Popular.